Por tu amor Sería el culpable del robo del siglo Para ese delito tengo mi motivo Lo haría por la cura de tus labios Solo por tu amor Solo por tu amor Por tu amor Por tu amor La luna no varía por tu amor Un plan elaborado por la fue enamorado Pa' llenar de luz tu habitación La luna no varía por tu amor Pa' encender tu corazón Si alguien ya te lo ha pagado Y quitar el mal sabor Ese que dejó el pasado yo Sin pensarlo dos veces Que me perdone el sol Todo por tu amor Por tu amor Por tu amor La luna no varía por tu amor Un plan elaborado por la fue enamorado Pa' llenar de luz tu habitación La luna no varía por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor La luna no varía por tu amor Un plan Un plan elaborado por la fue enamorado Para alumbrado por la fue enamorado Para alumbrar tu habitación Y llenar de luz tu corazón Y llenar de luz tu habitación La luna no varía por tu amor Y llenar de luz tu habitación La luna no varía por tu amor La luna no varía por tu amor Escapouc這是 de la luz tu habitación Y llenar de luz tu habitación La luna no varía por tu amor